Rata Kino Ruico Tete za fuku na check ya mno Gaga za ziru kufiri ya mno Iniluata maji no you baby Ambaraza sikri no you tenye Ano nane, timenti mandi ya mna Ano nane, timenti mudi ya mna Ano nane, ato kutaveli ya mna Ano nane, amye kumashiruza baby Nalingi yo Hwi nalingi yo Lomaringi yo Lomaringi yo Bika bika mnaze, asaranga mnaze Filinya mnaze, kura tonti stave la mnaze Fahinya kunjabi karata mboli Tanpofa mnyari kamno Feritere jabi siskalof Zatia kwangila no Amino ifadwa Chistubla vwa Rajabi saba Tenga umna nana Zatanga fasete Zatanga famike Zatire gireki Tata no koti na katake Nalingi yo Hwi nalingi yo Hwi nalingi yo Lomaringi 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 yo Nalingi yo Y ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!